¿Y ahora qué te pasa? Otro pleito con Raquel. ¿Para variar? ¿Y por qué son los pleitos? Ya te contaré. Además... Estoy preocupado porque anoche ya ves que... volví a perder. Mucho. Bastante. Tienes que dejar el juego, Roberto. Es un vicio muy malo y te va a llevar a la ruina. En la ruina ya estoy. Pero por suerte tengo un cuñado muy rico. Y va a llegar el momento en que Ale se canse. ¿Has pensado en la propuesta de Bruni? Sí, lo he pensado. ¿Y? No, nunca he matado a nadie y no pienso hacerlo ahora. Además, Alex me quede bien. Bueno. Si quiera vamos a hablar con él para saber de qué se trata. Escuchar no es ningún delito. Me doy un regaderazo. Y luego me voy. Tengo cosas que hacer. Mejor cenar. Gracias. Gracias.